Si entre los dos ya no hay nada Yo no me explico para qué me hacen reclamos Y le dice a todo el mundo Que todavía nos amamos Que fue un tiempo que nos dimos Pero ya nos arreglamos Si entre los dos ya no hay nada Yo no me explico para qué me hacen reclamos Y le dice a todo el mundo Que todavía nos amamos Que fue un tiempo que nos dimos Pero ya nos arreglamos Si los dos muy bien sabemos Que el amor que un día sembramos Nació pero no creció Ni usted ni yo nos regamos Se marchitó y se murió Tuvimos que sepultarlo Lo que muere por descuido Ya ni para qué llorarlo Ahora cuando se emborracha Me publica en sus estados Coloca mi nombre grande Con corazones al lado Presumiendo ante todo el mundo Que estamos enamorados Como si yo no supiera Que es pa' espantarme el ganado Con corazones al lado Con corazones al lado Con corazones al lado Con corazones al lado Si todo quedó Si todo quedó Clarito Clarito yo no me explico Para qué me hace reclamar Y le dice Y le dice a sus amigas Que la busco Que la llamo Que varias veces le he dicho Que por qué no nos casamos Ya es tiempo de pasar la hoja Como quedamos, quedamos Ya está buena la estrategia Por favor no nos mintamos Que nuestro amor Que nuestro amor fue fallido Ya para qué lo ocultamos Eso es tratar de ocultar La luz del sol con la mano No es decir que nos queremos Tampoco que nos odiamos Sencillamente decir Que muy bien nos lo llevamos Vea que por manso el rodeo Hay que silbar con cuidado Y usted con sus silbos raros Me lo regó por tu el llano